hola a todos un saludo supervivientes bienvenidos vamos a empezar en una nueva serie con el 7 days to die y vamos a usar el mod un dead legacy os presento vamos a jugar el dúo yo y mi querida compañía hola chicos y bueno ella tiene una experiencia en el juego comparada conmigo 10 minutos ha jugado antes así que ya os podéis imaginar y en el mod este no tenemos ninguna experiencia ni ella ni yo vale no me apareces en el mapa creo que te tengo que invitar a ver el grupo invitación al grupo sí creo que sí ahora tengo que ver si me apareces en el mapa o no puede ser cierto ya te veo bueno te veo he visto tal vez creo que estás muy lejos y espérate estás ahí y yo y yo no me veo a ya está ya está está sur este pero estás lejos estás lejos muy bien venga ponemos la mochila creo que está en el número 2 la soltamos aquí en el mod nos dan una mochila nos dan ropa el saco de dormir pistola cinta cuerda linterna nos dan 10 balas un cuchillo algo de comer beber y vendas yo me voy a vestir ya vestir y vestir voy a poner la pistola en el 2 y él es una navaja más que un cuchillo acuérdate de recargar la pistola si la vas a necesitar acuérdate de recargar la pistola si la vas a necesitar vale me ha dicho en el R en la R sí en la R y tengo que ir sur este estamos tarde porque ya son las 12 acuérdate que aquí se nos va a hacer se nos va a hacer de noche así que tenemos que reunirnos rápido y encontrar un sitio donde pasar la noche vale necesito reunir tienes tres piedras fíjate en las misiones arriba a la derecha y voy completándolas reúne branch, reúne piedra pequeña uy me ha dado una trampa esto no lo había visto yo me ha dado una trampa para ratones bueno, algo es algo a ver, sí, creo que estoy yendo bien comparado con el juego base el mod este es mucho más limpio lo que es el... tú es que no conoces el otro pero si llegas a ver el otro es un poquito más complicado y se ve todo se ve todo diferente este está como más ordenado bueno, la verdad que el trabajo de los que han hecho esto es increíble sí, 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 voy reuniendo cosas deberías de dirigirte hacia el noroeste y así nos reunimos rápido tú y yo las dos de la tarde y todavía estamos a dos kilómetros me dice que es un favorito y un hacha de piedra sí, pero la verdad sí vale, ahora tienes las recetas, los engramas cuando le das al tabulador te aparece arriba tienes favoritos, lo básico ves que tienes el hacha la pulsas y en el centro de la pantalla te dice fabricar ahora me vas a decir ya un ratito cuanto antes lo fabriques mejor porque además tienes que ir ganando experiencia ¿cómo se hace el 20 minutos? muy bien, dale al tabulador se abre tu inventario y a la izquierda ves que pone sale el hacha pulsa y ahora en el centro fabricar fabricarla vale muy bien, dice que en unos 26 segundos sí, por ahí 30 segundos cuando esté, pues igual que el arma te la colocas en en el inventario abajo en el cinturón, vamos esto está lleno de zombies vale, yo estoy viendo no, estoy viendo edificios hay un pueblo a mi derecha vale, eso es buena señal tienes que tener mucho cuidado aquí con los saltos y con las cosas te puedes hacer daño enseguida no entiendo kilómetro y medio estamos todavía estoy aquí en una casita a ver 100 metros 80 metros creo que ya te veo ya te he visto hola, ¿no te has vestido? vístete no, no me he visto ¿cómo lo he visto vestido? dale al tabulador presiona encima de la ropa y le das a vestir ah, sí, lo he visto en la tarde ah, sí, sí, sí me recuerdo bien, pues son las 5 de la tarde deberíamos de buscar una casita y pasar la noche ahí bueno no, esto ahora no lo que pasa es que necesitamos algún tipo de arma necesitaríamos, a ver progreso todavía no tienes que ir progresando y vas aprendiendo cosas deberíamos de poder encontrar algo por aquí tirado vale, aquí hay zombies hay una enfermera no, aquí hay 3 zombies por dentro no te puedes acercar demasiado hay que darles con un poquito de distancia si no te cazan y ella sí me ha echado daño a mí a ver un bolso moneda antigua dólares y un libro es que necesitamos armas y no tenemos estoy viendo a ver a verlo de dónde vienen va, es que me acerco y se despiertan ¿dónde vamos? pues a salir de aquí esta casa no nos vale opción ¿pues dónde estás tú? saliendo pues venga a ver, ¿dónde estás tú? ya te veo venga, vámonos son las 5 y media yo he venido por aquí yo he venido por aquí yo creo que por esta carretera deberíamos de ir y localizamos las casas a ver nada, vacío ahí hay una casa y seguimos por aquí la experiencia la experiencia la tienes abajo a la derecha según vayas una barra blanca según la vayas haciendo te va dando puntos y con esos puntos tienes que ir aprendiendo cosas va registrando eso se pisa un poco ¿eh? ¿sí? vale madera y clavo va muy bien plomo nada pegamento bien, aquí hay casas vamos a ver si acertamos con una que no sea complicada yo no soy la total en la carretera steel bar ¿y esto? ah, bueno esto no es para ¿entremos en esta? ¿pero tú te sabes en eso? no, no sé yo sé ¿pero tú? no sé si no matan esto es nitrato sí, ya y habría que poner los petates ¿eh? aquí también los petates claro, los llevas encima te lo ha dado ya el juego vacío no tiene nada es que esta casa grande puerta bloqueada vamos a ver bloqueada y bloqueada vale ¿dónde estás? aquí tengo puestos mira también en los buzones en la basura en todos los sitios tienes que mirar solo que el registro es súper lento aquí hay un coche que creo que se puede reparar porque dice subintacto adhesivo pille reparación botella de plástico vacío sí, esto se puede reparar vale, yo he entrado en esta casita siete balas hay varias casas y un faro mírame estoy aquí en el garaje acabo de encontrar balas pero es para un arma distinta vale, no te llevas un plástico cuidado aquí hay varios eh cuidado a mí me han bajado mitad de vida a mí a mí también vale pues no no lo estamos haciendo muy bien pero no entre que venga mira tengo uno aquí pero échate para atrás si no te mata genial la tengo rota la he echado ya está voy a ver la tengo que reparar pero no sé si me va a pedir ah no la puedo reparar bien perfecto creo que sí hay que recuperarse tío recuperate ¿cómo no se recupera? comiendo y descansando registrar que viene uno por ahí una lata de sopa encontrado y aquí hay algo aquí hay un bolso vacío son las siete y pico sí, está por fuera vamos a dejarles que entran vamos a registrar la casa ropa una camisa vale eso está bien tú me dejas sola no, no estoy aquí registra hasta la taza del baile me da miedo como tengo la vida a la mitad me da miedo está jodiendo yo también tengo la vida me encuentro yo con alguno me encuentro yo con alguno baño dos cinco hay dos 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 vale 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 sí, un cristalito a ver si me daba algo a veces hay que mirar detrás de los cristales y los cuadros te encuentras sorpresas vale pero no me está subiendo la vida nada pues no sé habrá que ponerse una venda tenemos una venda vendaje de primeros auxilios usar yo la voy a usar si ya me está recuperando un poco date cuenta que te dice si estás cansado ah, yo es que tengo un brazo roto y una y una naceración en la nomentera abajo a la izquierda te dice los daños que tienes ok infección leve y protección en la nomentera pues debería entonces un analgésico pues seguramente cinta de embalaje o un kit de ventajas es una infección vale aquí hay mantuvia tita vale están entrando me he caído uy qué raro estoy en una cueva no, 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 no me mata no te muevas tanto me he caído me he caído hay un agujero ahí me he caído pero por qué no te quedas aquí tranquilo que nos recuperamos un ratito a ver una linterna estoy mal vendaje ¿se ha subido una escalera una cosa no, no, no donde estaba se ha roto el suelo y me he caído a un agujero no, no yo sé que se escuchaban como por abajo o algo así un montón sí, pues ahí estoy yo ah, hola hola menudo lío estoy casi muerto tenemos que poner aquí el pétate ponlo en el cinturón y lo soltamos aquí en cualquier sitio saco de dormir, ¿no? sí eso, saco de dormir ¿en el cinturón? ¿cómo en el cinturón? en cualquiera de las técnicas las armas y todo claro ok nevera retro vacía cafetera dice que no tengo nada compatible en mi mano para interactuar con la cafetera vale lo pongo aquí, ¿no? ¿dónde estás? sí tienes que registrar pulsar no sé qué un lugar de registro date cuenta date cuenta que hay un montón de armarios y de cosas tienes que registrarlos ah, ok 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 munición de trabajo vale, eso va a estar bien me caí me cago en si te has caído donde me caí yo vale, pues busca que hay por ahí un un cofre que está vacío ¿esa has sido tú? y hay unas escaleras una mochile que yo veo aquí en la licuadora pero no se puede recoger no sé cómo subo, ¿eh? hay unas escaleras ¡hoy va! me caí tengo un esguince de pierna ese suelo está todo roto yo también me he caído ven, mira sígueme por aquí ¿podemos coger agua de aquí? eh, sí es fácil pero el agua luego la tienes que hervir no te la puedes beber mira ponte los botes que tienes de cristal o la botella cualquier cosa que tengas ponlo en el cinturón luego lo coges te acercas y lo llenas claro, no espérate y si me vuelvo a caer otra vez este suelo de madera donde está la mesa es peligrosísimo pero es que hay algo allí a ver no, 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 no me caigo, me caigo me caigo no me he caído de milagro vale registrar a ver es alcohol mira, eso está bien alcohol y que más puedo despensa nada botellas tarros bien uff me caigo ¿cómo no? ¿cómo yo? dale al espacio y hacia arriba cuando no, yo estoy subiendo y todo eso pero luego que uno pues da un saltito hacia el lado donde estoy estoy intentándolo pero de verdad con eso de los saltos a mí de verdad me da muy mal ya te veo saber ¿te quedan balas? ¿te quedan balas? sí sí, vale vale a la cabeza ah, pero tú dices que yo tire que dispara si entran yo me acuerdo no me lo he puesto están rompiendo la pared enfrente nuestro la estoy viendo aquí la están rompiendo tengo una puntería horrible bueno deberíamos de subir arriba pero arriba hay más ok mira, mira, mira ahí está fíjate le disparo tírale pero en la cabeza solo un tiro a ver si eres capaz de apuntarle o hacer acércate retírate tú no, tú tengo que estar viva coño, te viene a poner justo ahí cuando te disparamos yo qué sé te lo tomas con tanta tranquilidad le has tirado ya tres balas y está como para tirar balas bueno, tío mira sigue viva la tipa qué te digo qué quieres que haga no sé, tío yo parece que lo estoy dando bien no sé también es como complicado no, no, si vienen dos nada, vamos a dejarles tranquilos venga ya lo romperán cuando lo rompan estamos muertos pero tira tú con la bala que tienen vale, pues déjame yo le estoy dando la cabeza fíjate lo justo pero ponle a la linterna por favor te viene porque viene de verdad como mi vida tenga que depender de ti se muere tú vienes otro por atrás me está dando experiencia porque tú les estás dando está bien progreso ya no tengo bala uy, uy, uy apártate de ahí me quedan dos me voy a caer de nuevo apúntame tú tengo la linterna yo no sé yo no tengo linterna si tienes vale, mis dos últimas balas y encima para coger los objetos es súper complicado ¿sí? a ti te pasa te acostumbras ya donde fregadero vacío grifo es que el grifo lo podemos coger tiene que ser eso claro, claro, claro la cafetera yo creo que es que la podemos coger la cafetera hola hola ahora se te ve un poco mejor el color aunque tengo una cara asustada bueno bueno igual como estoy bueno ¿has oído el ruido? he sido yo al moverme y ellos vienen al ruido me estoy acordando de eso vienen al ruido yo como un tonto moviéndote ya te digo vale vamos a registrar hay una tipa ahí dormida de rodillas mano sentada bien, mira, mira, mira estas estanterías son importantes el diario del cazador y adicto a la tecnología me acaba de dar como dos libros estantería vacía sí, porque acabo de coger yo y hay que si cuando veas cosas así como camas y esto te da tela tela, madera todo eso es importante una mochila nada, frasco solamente la de esta me la puedo fabricar sí me la puedo fabricar vale entonces tengo diario del cazador lo uso y acabo de aprender hay una tirada ya, ¿no? sí adicto a la tecnología también la he aprendido mira, ¿ves el cuadro? estos cuadros que hay aquí el del indio y el chico este romperlos con el hacha mira, una caja fuerte bloqueada yo no sé si he encontrado antes sí, creo tengo una ganzúa voy a probar bloqueo ganzúa a ver si lo puedo abrir has roto la ganzúa genial tengo dos suele haber munición o cosas así dentro de las cajas fuertes he roto la ganzúa eran 15 segundos más o menos y en el último segundo se ha roto agua hervida tomas agua hervida no te tomes la otra porque te contaminas se está haciendo de día y son las 5 y pico de la mañana vale deberíamos de no tengo ninguna otra ¿y cuándo sabes que tienes que tomar agua? ¿cuándo estás por la mitad? ¿por qué? sí yo acabo de tomar a la mitad y me ha recuperado menos de un tercio genial tengo aquí a una tipa ten cuidado viene una me voy a matar porque no me puedo mover ten cuidado te va a salir uno por ahí cuidado ha saltado aquí en la puerta detrás de ti sigue dándole vale otro va a entrar por ahí ten cuidado joder ¿por dónde tío? tengo una llave inglesa vale detrás de ti vale voy a coger los trapos viene uno para acá que está rompiendo la puerta sí solo sería que yo lo pudiera matar desde la puerta claro antes de que salga pero le puedes dar le puedes dar el mecánico este vale muerto me ha bajado la vida a la mitad yo también estoy pero muy mal aquí hay el cadáver de una tipa qué fuerte necesitamos una ganzúa para abrir la caja fuerte que hay ahí tengo una chaqueta universitaria tú tenías doble la rampita al lado mira aquí tienes telas cógetela mira hay una mochila yo registro el bolso el bolso está vacío venga venga salimos deberíamos de matar a la tipa esta que hay aquí eh vamos tengo la vida muy malo yo también pero no te acerques no te acerques te tienes que dar a distancia venga registramos gabardina de cuero y kit de costura eso está bien venga tienes un máximo de 100 kilos te lo hice en el inventario abajo yo estoy cargando 30 necesitamos cosas y encontrar un vendedor en la habitación ese ruido de hambre has sido tú no sé pero aquí hay más cosas aquí hay una buhardilla hay ruido de sombra sí, sí hay una una tipa ahí abajo la matamos y registramos señora que desee me ha puesto fino y yo a ella no le hago casi nada como es que no va tiene que tener la mitad de vida ahora joder vaya bragas que tiene usted por fin a ver que hay aquí abajo barriles de vino no esto tiene que ser algo que haya que llevarse refrigerador de botella de agua a ver si hay además de cosas de disparos pero bueno sí tenemos que limpiarlo primero y entrar ¿por qué me le pego tan no sé vale mira ven aquí ven aquí mira aquí hay una biblioteca aquí tienes que registrar y es importante que vayas aprendiendo todos los libros que te aquí hay otra a ver si aparece algo si tengo dos aguja e hilo ese es chulo biblioteca vacío estantería de ropa pantalones de mezclilla unos pantalones laqueros porción de pollo y lata vacía estoy encontrando mucha ropa estamos en una tienda vale se han caído del techo como tres creo que no podemos con ellos salimos fuera cuatro vienen cuatro sal fuera pasamos de eso ya vendremos no son muchos tan chula ya habíamos encontrado todo tenemos que haber registrado más pero MoPower Electronics vamos a ver qué tiene esto un motor pero un motor de qué de coche condición poder kit de reparación piezas mecánicas tenemos que aprender he encontrado un motor pero no sé si es de qué es exactamente piezas eléctricas vale si ya le veo está ahí vamos a matarlo si te pegas tanto si te pegas tanto te mata si es que no lo puedo evitar vale aquí viene uno que es está partido por la mitad el tipo a ver a ver qué es lo que hay por aquí piezas eléctricas vale eso está bien no lo pongo otro motor esquema de torreta automática de escopeta esto va a estar chulo para defender la base herramienta de cableado va a ser complejo esto veo muchas muchas cosas esto es un almacén uy va hay dos a ver cómo salgo ahora está todo muy adiós claro sí no es mucho joder vale vienen dos bueno mira ahí os vais a quedar Zachary una lavandería necesito hacerme un garrote o algo yo con esto de pelear con el hacha no entiendo esto de algo sí es que todavía no no puedo creo yo antes podía leer las cosas en español ahora las voy en inglés ¿por qué? creo que casi todo está en inglés ¿y por qué? es como mixto como cosas en español y cosas en inglés explicamos el mod creo que no está traducido me parece bien vienen cuatro no de acuerdo a ver muchachos hay varios vehículos que son reparables ah mira este está chulo es un todoterreno de la policía y está reparable a ver lo voy a registrar imagínate que tenga un arma o algo adhesivo no pero si está aquí es que aquí tiene que estar la de policía ten cuidado que tengo cuatro detears de mí ya los voy yo también tengo como dos por ahí ahí no me puedo meter porque aquí ya sé está caliente está y como cansado ya y el petate no te dijo dónde está si te lo va indicando el petate arriba porque no puedo moverme porque llevo 106 kilos solo tengo espacio para 100 voy a tirar algo entonces veamos no sé dónde estás no te veo carne podrida la tiro no quiero que se me haga de noche yo solo aquí fuera ¿dónde estás? eh al lado tuyo espérate es que estoy viendo que puedo tirar estoy viendo que puedo tirar llevo mucho plomo quizás yo creo que era esta la casa eh sí esta es no te veo es que yo me pierdo con estas cosas son demasiado torpes mírame aquí tenía algo interesante hay como un supermercado algo ahí ¿dónde? ah no es un funeral tiene que haberlo en vueltos menudo sitio nos hemos puesto vale pues nada entramos en la casa que la tenemos limpia y te voy a tirar aquí siete balas ven avísame cuando estés a mi lado a tu lado vale toma ahí está recarga tu arma yo tengo una botella de agua no la veo no 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 eso no se vence mira me parece que sí mira he puesto una caja vacío sí he puesto aquí una caja sirve para que metamos cosas entiendo es que no nos vamos a quedar en esta casa a vivir tengo para fabricar que me lo está pidiendo una mesa de carpintero me la voy a fabricar también alguien tiene hambre ¿cómo yo sé que tengo hambre? yo por el ruido no pero si vamos yo tengo la mitad de la línea verde de comida yo tengo un poco menos de la mitad pues igual ha sido tú un poco un poco menos no un poco más ay no entendiste vale comida para perros me la puedo comer vale ¿ha salido de la caja? que quiero dejar algo vale no has cogido nada ah sí lo malo es que no se puede ver llevas una falda y una camiseta de tirantes es que yo no sé si con la antes con la B no, no puedo no sé ah, en preview te puedes ver dale al inventario y en character tienes stat, effect y preview pues ahí en preview te ves la verdad que hoy aquí los personajes son un poquito o sea, no es lo fuerte ahora yo es pantalón vaquero no puedo no puedo no deberíamos y yo lo estoy haciendo como siempre vale, vale ya no invento más no, venga invento yo entonces ¿y esa quién ha sido? yo a propósito si viene si viene que nos lleve el diablo ¿no? no, culpa de los dos porque siempre que me matan por culpa tuya anda por culpa tuya oye, aquí hay un cuadro ah, tienes la ganzúa acuérdate que aquí había un de esto una caja fuerte eh, sí había una caja fuerte hay que buscarla mira aquí pues a ver cómo me la pongo tienes que no, no, no pulsa y cuando pulses tienes el candado pulsas luego encima del candado y se intentará abrir pero tengo que tenerla puesta ¿no? creo que no a ver vuelve y me repite dale a la E a la caja fuerte ajá y ahora te sale un candado pulsa en el candado no me sale ningún candado sí cuando lo dejas pulsado la E sale un candado y dice bloqueo de ganzúa pulsas ahí con el ratón y lo abres esa caja fuerte empotrable bloqueada dale a la E mira, estoy dando a la E te lo juro mira, yo no escucho el sonido pues tira la ganzúa y la uso yo estoy dando al candado pero uy, arriba hay algo eh, he encontrado unas escaleras tira la ganzúa ya se está abriendo ya se está abriendo se dañó es que se dañó antes de se ha roto la ganzúa antes de ah, pues entonces nada ven, mira aquí hay unas escaleras vamos a subir esta es la tuya esta es la tuya viene una enfermera esta es la tuya coge aquí tus cosas a ver, ¿y cómo suelto las tuyas ahora? no importa yo no tenía nada coge tus cosas mi mochila importante está arriba esta es tu mochila dame un hacha, porfa vale, creo que hay munición sí munición del 9 del 10 perfecto perfecto he cogido todo vale, pues lo dejamos aquí ¿vale? ajá vale mira, entró no, no tienes más balas no tienes más balas ¿y dónde salió esa? no idea habrá subido ¿está cayendo nada más? pues ¿listo? venga, lo dejamos aquí bueno, gente nos vemos en la próxima hasta la próxima saludo a todos chao